Hola amigos, bienvenidos a la más completa información de los estenos y recomendados para esta semana en salas de cine. ¡Acompáñenme! Y empezaremos con Flash, una película esperada por muchos fanáticos. Esta vez, Barry utilizará todos sus superpoderes para viajar en el tiempo. Pero a una realidad muy diferente, donde debe reunir una nueva legión de superhéroes. Te necesito aquí ahora, Barry. A la realidad donde llega Barry, aparece Soth, un archienemigo de Superman, que trata de acabar con todo. Por lo cual debe buscar a Batman, ya retirado y quien ya está muy viejo, para tratar de ayudar a la humanidad. ¿Quieren hacer locuras? ¡Hagamos locuras! Esta es una película del director argentino Andy Muschietti, quien es un experto en el cine de terror y asume la difícil tarea de sacar adelante este film, que incluye a los actores Sasha Calle, de Descendencia Colombiana, la española Maribel Verdú, Michael Keaton, Ben Affleck y Esa Miller, quien se desdobla para representar en dos épocas distintas a Flash. ¿Quieres volverte loco? Un dato interesante es que Michael Keaton, a sus 71 años, se convierte en el Batman vivo, representado, más viejo. Batman, ¿qué hacemos? Traten de no morir. Les cuento que la sienta tiene un equilibrio muy bien logrado, donde las tramas y geeks son regalos para los amantes de DC, empezando por la aparición de Batman y su música original, lo que le da una fuerza muy importante. Por otro lado, la aparición del general Zod y su ejército, además del homenaje a los actores que interpretaron a los superhéroes en algún momento, incluyendo la versión de Tim Burton, que nunca prosperó. Esta película le vuelve a dar un gran impulso a DC Comics, que vuelve a estar en lo más alto de las películas de superhéroes. Y continuamos con La Historia de Mi Mujer, una producción europea que nos llega con una historia de amor y desamor. La historia de un capitán que decide casarse con la primera mujer que entra a un restaurante. Pero la convicción secreta del capitán de que su mujer le ha sido infiel y lo engaña, creará un maremoto que lo llevará a una inestabilidad emocional. Al frente de esa sienta encontramos a la directora húngara, Ildiko, en Jain D, ganadora en Canes y El Oso de Oro, que adapta a la novela The Mill and First. En esta producción encontramos grandes actuaciones, como la de Lía Cedú y Giki Snubber, entre otros. Una coproducción entre Francia, Alemania, Italia e Hungría, con una cinematografía espectacular. Y Comic Con, en su versión número 10, ha traído a diferentes y grandes invitados, además de sorpresas que conforman el maravilloso universo pop, la industria cultural y el entretenimiento. El programa del Chavo del Ocho no era un programa, era una barra que tenía Roberto Gómez, por la de años, por la años, una barra de una hora y metía diez minutos hasta conformar una hora. Y se le ocurrió meter diez, doce minutos del Chavo del Ocho a nivel muy local, era Televisión Independiente de México, Canal 8 de ahí, porque el Chavo del Ocho. Y para cubrir ese espacio me dice, vas a ser un niño. En ese entonces se alquilaba el vestuario, a una casa tostada se llamaba, y fui a buscar y yo no quería aparecerme a Chabelo. Porque el que bajara en el estudio le decía, ese Chavo es lo que hijo, vaya. Y me iba a limitar. Entonces me busqué el traje de bañerito, me busqué una gorrita, me saqué pelo propio, lo más raro lo hice, llegué con Chiprito y le dije, ¿quieres que hable así como niño? Que es muy parcial a la Chavelo. Y yo dije, aunque te hable así, no, con los cachetes. Y ahí nace Chico. Ahí nace Chico con todos los nervios del mundo, por ser la primera vez, pero con todas las ganas al mismo tiempo. Etcétera. Entonces, como comentaba don Carlos, es también una suerte haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto. En el caso mío, Goku, Dragon Ball, es la razón de viajar por toda Latinoamérica, y todo México, y Estados Unidos. Entonces, es esto. Por supuesto que había que hacer bien las cosas, no solo estar ahí, sino responder. Pero es así. No es que tengamos algo especial, creo. Es que estuvimos ahí y estábamos preparados para el momento y la oportunidad. ¿Cómo están, Inceitos? Pues eso, como dice Mario, nosotros venimos del teatro. Yo pasé a la televisión y de la televisión al doblaje, por mera casualidad del destino, no fue algo realmente que yo decidiera, pero pues muy afortunados. Igual que lo mencionaba don Carlos, tuvimos la suerte de tener estos personajes que ya se volvieron íconos pop. Nos encanta estar en Comic-Con, Comic-Con Colombia es nuestro evento favorito acá en Colombia. Y la fecha en la que se celebra este año Comic-Con Colombia en Bogotá coincidía con el Día de Superman, aparte del 85 aniversario de la creación del personaje. Teníamos que, como sea, sí o sí, rendir homenaje a la creación de Job Schuster y Jerry Shigel. Entonces, fue un trabajo, no se imaginan el trabajo que fue hacer eso. Usamos de todo, impresión 3D, corte láser. Quisimos mostrar a Superman en la variedad y en las formas más representativas del mismo, que incluía mostrarlo como series de televisión, como sus participaciones en cine, como cómic. Aparte, recrear algo que jamás se había hecho. Creo yo que nadie lo ha intentado, y no lo sé, lo digo de esta forma, nadie lo ha intentado en el mundo. Es traer la icónica, la legendaria participación de Marlon Brando en la película del 78, que era traerlo a forma de holograma y en vivo. Uno puede ocupar el lugar de Superman en la Action Comics número 1. Oficialmente, la primera aparición de un superhéroe en la historia de la humanidad, hace 85 años. En junio de 1938 sale Action Comics número 1, y aquí uno puede levantar el carro verde, estar ahí, formar parte, crear esa portada. Entonces, créanme que esto fue para hacer realidad ese homenaje a alguien que se merece, porque sin Superman no existieran los cómics. Porque hoy es el día de Superman, así que feliz día de Superman. Agradecemos a Cosferias y a Comic-Con por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro blog, y por supuesto no olvides suscribirte a nuestro canal, para tener la más completa información de lo nuevo que llega a Carteleras. Y nos vemos muy pronto con más estrenos. Hasta luego.